Hazme un palacio Cerca de Cristo Diré a los ángeles Que pronto iré No importa cuándo Yo ya estoy listo Por tal que cerca De Cristo esté No tengo riqueza Y reinos mundanos Más en el cielo Un celeste hogar En aquel palacio Hecho por sus manos Cerca de Cristo Voy a morar Hazme un palacio Cerca de Cristo Dile a los ángeles Que pronto iré No importa cuándo Yo ya estoy listo Con tal que cerca De Cristo esté No importa cuándo Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté